Somos algunos de los beneficiarios del Procrear, de lo que fue la línea de compra de terreno y construcción. Salimos sorteados en el año 2013, a partir de lo cual se dio una especulación con la cuestión inmobiliaria, con lo cual el gobierno de aquel momento dio la posibilidad y dispuso los terrenos que están situados en la Armada, donde está el desarrollo urbanístico y un loteo que se hizo de 470 y pico de terrenos para los que habíamos salido sorteados en esto de la construcción con terreno, pero no teníamos la posibilidad de llegar al precio que en ese momento estaban los terrenos privados. A partir de ahí nosotros se hizo el sorteo, salimos sorteados cerca de 200 y pico, o sea la mitad del loteo que se hizo en la Armada, salimos sorteados para poder ser beneficiarios del terreno, o sea que el crédito era para la construcción y también para pagar el terreno que había dispuesto el gobierno nacional a través del ANSES, con el banco hipotecario, en un sistema fideicomiso, en donde se construían los servicios y demás, se disponían los servicios, y a partir de ahí, una vez que estaban todos en condiciones, estuviéramos todos en condiciones de poder acceder al crédito, ser propietarios del terreno y empezar a construir. Lo que nos sucedió es que a partir de que fuimos sorteados, se han ido dando una serie de situaciones que nos hacen primero dudar de que finalmente se vaya a efectivizar la entrega de terrenos, porque en principio nos han hecho actualizar las carpetas, las carpetas que uno presenta para la obtención de crédito, muchísimas veces, hay muchos chicos que ya van para la tercera actualización con los gastos que eso implica, ya han gastado en arquitectos, en planos y demás, y de hecho ahora, hoy y estas últimas semanas, otra vez el banco está pidiendo actualización de las carpetas, que esto implica en principio que el crédito cada vez va valiendo menos, además con la devaluación que se dio en el mes de enero y febrero, ya lo que era el crédito al principio dejó de serlo, empezamos pagando el metro cuadrado, o calculando o proyectando el metro cuadrado en 8 mil pesos, y hoy está rozando los 15 mil pesos, entonces hemos pedido audiencia al banco hipotecario, hemos pedido audiencia y demás, lo que estamos viendo es que por ahí no hay respuesta, localmente, digamos, por ejemplo en el caso de Sielke, que nos atendió bien, lo que pasa es que vemos que por ahí tampoco está dependiendo de él esto. Todas las preguntas puntuales, si nos van a dar más dinero, si se va a tener en cuenta el aumento del metro cuadrado, para que no tengamos que modificar planos, porque no es mi caso particular, pero si hay algunas personas que hicieron casas de 90 metros cuadrados, que ahora se dan cuenta que no les alcanza el dinero, al subir el metro cuadrado no les dan más plata y se quedan igual, o sea que si antes le alcanzaba hasta ahí no más, ahora ya ni siquiera les alcanza. Actualmente lo que exigimos es que nos cedan los terrenos que ellos mismos nos ofrecieron para poder construir, porque hoy por hoy la mano de obra y todo lo que uno gasta para construir va aumentando. Hoy por hoy la bolsa de cemento subió un 30% en dos meses y a nosotros el crédito no nos va a subir un 30%. Entonces lo que solicitamos es, si bien ellos nos ayudan con la plata, que nos aceleren todo el trámite y nosotros poder acceder a lo que ellos nos ofrecieron. Y ellos nos dijeron que sí lo íbamos a tener. Por algo nosotros incurrimos en tantos gastos, tanto como los planos maestro mayor de obra y un montón de gastos que hemos tenido para acceder a las carpetas, que hoy por hoy algunos los pueden acceder y otros ya no pueden acceder por distintas circunstancias.